Hey friend, our new event has already started. Special event cases. Free skins and free balance are waiting for you. Skin Club, run your empire. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver los match or fails. Y momentos graciosos del mes de julio. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver cómo la lían. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Esta serie es la polla. Porque además de ver jugadores profesionales, también vemos como streamers, jugadores casuales como vosotros. Hacen muchos matchs y momentos graciosos. Vamos a ver en este caso la academia. Que es lo que ha habido en estas semanas, ¿no? Si no me equivoco, no me jodas. Que se va a hacer a todos, se va a hacer a todos. Y le da tiempo a desactivar la ronda. Yo soy el líder, el entrenador, a pesar de que vayan ganando. Después no sé si remontaron. Pero ahí deberían estar pensando jugadores como los remonten. Este mes no cobramos. La madre que los parió. Ojito, que se viene sangría. ¿Qué pensáis? Es plata uno. Es plata uno. No tengo nada más a añadir. ¿A qué muere? ¿A qué muere? ¿A qué la desactiva? Dice, tenía kit. Tenía kit. Pero esto es el karma en estado puro. Que se ría, se ría, se ría y pase eso. Madre mía. Vale, no tiene tiempo. ¿Era un...? ¿Le ha dado tiempo? ¿Cómo le ha dado tiempo? ¡Ah, por...! ¿Cómo le ha dado tiempo? ¿Cómo le ha dado tiempo? Pues sí que le ha dado tiempo, pero ha sido justísimo, eh. Ojito, Tariq, aquí escondido. En un 1 para 2 se hace esto, eh. Vale. ¡Oh! Tariq, te pasaste. Te pasaste, cabrón. Es un puto troll, tío. Vale. ¡Ay, Dios! ¿Cómo disfruto esta serie? ¿Cómo la disfruto? ¡Uy, el de Sinés! ¿Pero qué te pasa? No sé si perdieron. Coño, si han ganado y hace eso. Acabar a cuchillar a su compañero de gratis. Se está despollando. O sea, el otro no se habrá enfadado. ¿Vale? ¡No! Espero que hayas llegado a enchufarlo. Espero. Porque si ni cayéndote lo has hecho. Aquí tenemos a Kenny. ¡Ay, Kenny! No pasa nada. Solo te ha quitado 4 de vida. Pero te ha matado el otro. Kenny ahora mismo se está muriendo por dentro. Fíjate que es difícil dar a ese post-it. Bueno, Flom. Que no ha tenido la mejor Molly de su historia. ¿Y vosotros qué tal le dais al CSGO, chicos y chicas? No sé si visteis el vídeo de ayer. Pero creo que hay bastante menos hackers que antes. Lo cual me hace muy, muy feliz. ¿Vosotros os estáis encontrando...? ¡Ay, Dios mío! Sí, ha sido muy triste. Ha sido muy triste. ¿Vosotros os estáis encontrando menos hackers? ¿O cómo va el asunto? Bueno, Zai Wu se acaba de agachar también. Me pasa. Me pasa. Por más que siga jugando... Es como cuando era pequeño y mi padre jugando al típico juego de rally giraba el mando así. Cuando juego a un juego de shooter, si veo que me puedo esconder, me escondo. Acaba... Acaba de ser un poco triste lo que acaba de pasar. No sé si ganarán la ronda o no. Vale, ahora la Academia de Big contra la de Na'Vi. ¡Oh! Es interesante. En este caso hace como el quads. ¡Qué bueno! Es que bueno, como se estaba comentando, chicos y chicas... Ah, bueno, y este es el típico calvo ruso. Está bueno, ¿eh? No lo había visto en mi vida esto. Como se iba a decir, chavales, básicamente las Academias han estado jugando. No sé quién ganó al final. Sé que Na'Vi llegó al final, pero poco más. ¿Qué estoy viendo? Estoy viendo a un caster, porque este tío es caster. Encima de una gallina roja. Que creo que encima va volando. O sea... ¡Hostia! Se la han currado, ¿eh? Se la han currado. Me mola, me mola el rollo de la retransmisión. Vale, vas a ver un uno para uno. ¿Este es el que se ha reído antes? Cara de... Bueno, este parece mejor. A ver, yo solo voy a decir una cosa. ¿Tiene la bolsa de patatas detrás del monitor? Si alguien hace eso, eres un psicópata. Le acaba de decir de todo. Le acaba de decir de todo. Madre del amor hermoso. Pasa, chavales. Todos tenemos gatillazos. Hasta simple. O sea, aquí en este caso es troleo a Hats. Esta me la conozco. Es un troleo que le ha dado al pobrecito. No le dejan... Es que esto es una putada que no te dejen abrir la puerta. Y encima se ponen a jugar contigo. O sea, yo soy Hats y me quiero morir. La cuchilla ni todo. O sea, imaginaros empezar un mapa de esta manera. Solo quieres llorar. Vale. No pasa nada, siro. Vale. Axile, no pasa nada. Eso es para baitear. Toma. Toma, Mike, tío. Lo que te has comido. Vamos a ver ahora. Vale. Ay, esto también lo vi. Eso me dio mucha pena. Porque fijaros, lo de Virtus.pro. Haciendo el execute tranquilamente. Y no lo consiguen. Son jugadores que cobran más que Cristiano Ronaldo y Messi juntos, por Dios. No, hombre, eso es broma. Y bueno, argentinos, espero... Está triste. Está triste. Está como... Es lo típico que... Tardas en reaccionar a lo que está pasando. Bueno, y aquí Inter, si no me equivoco... Ah, no. Va a intentar el salto, pero no le sale. Ahí no es Inter. Ojalá se pudiera saltar a Iniesta de esa manera. Vamos a ver, Lobajinka. Ojo, el body de Lobajinka. Ojo, el body de Lobajinka, ¿eh? Ojo, el body de Lobajinka. Seamos sinceros. ¿Cuántas mesas creéis que ha roto ese hombre? Es que tiene más brazo que cabeza. Es que es una barbaridad. ¿Vale? Tariq aquí baiteando un poquito. ¿Qué hace? Disparando a sus compañeros de equipo. Qué puto troll es. O sea, más allá de que baitea, encima, chicos y chicas, se pone a dispararles. Entonces, el Flom no lo aguanta, ¿eh? El Flom se quiere poner cuando juega con él. Y, por cierto, ¿por qué Tariq tiene el emblema de doble AK? Que alguien me lo diga, porque yo no tengo ni idea. Me hace gracia, ¿no? Que un jugador profesional tenga de emblema doble AK. O no sé si depende de quién se suscriba. Tiene un rango, pero yo siempre le veo el de doble AK. Bueno, al menos Tariq se ha hecho la ronda. Hay que reconocerlo. Vale, se va a quemar, ¿no? Vale. Me parece que se quema. ¿Vale? 20 segundos. Se quinta a salta. La bomba está, pero no entiendo nada. Que la bomba la tiene, Jane. O sea, Jane, para la gente que no lo sepa, hay un meme alrededor de Jane, ¿vale? Que es que guarda mucho... Bueno, con cero acuchillado. Que es que guarda mucho el AWP. Y acaba de hacer lo más grande. Guardar también la bomba. No había visto en mi vida esto. No lo había visto en mi vida. Vamos a ver. Bueno, Olof y su risa. Karatevísica. Vamos a ver. Todos chocan. Supongo que habrá sido la risa de Olof. Oh, Mishwell. Mishwell que estuvo jugando con Kenny S en una acción con Aorus, si no me equivoco. Bueno, Mishwell no pasa nada. Tiene una foto de Tim, o sea... Mishwell. Troleando. Uy. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay. Bueno, es una botella de agua. Es una botella de agua. No sé dónde es este hombre. ¿Será español? Vale, y si Poppa es español. Al resto no los conozco. Creo que sí era español. Vale. Uy, lo van a celebrar por todo lo alto. Esta es la típica ronda que se hace y el equipo lo celebra como putos locos. No vas a dar toda la vuelta, ¿no? Oh. Es que... Haces un fake y vas hasta el coche, ¿eh? Haces un fake... Bueno, bueno, bueno. Este se pone puto loco. Qué bonito es ver, chavales, escuelas de Counter Strike, que ya haya torneos para ellos. Porque es así el rampero, ¿no? Entre el cierre uno y el resto. Exigui acaba de matar a Tari. Te lo mereces por ser el mayor troll que ha pisado la escena competitiva, compañero. Tónsico dice la gente. Es Exigui y Tari, como sabéis, han pasado mucho. Y creo que falta un clip más. Es lo que me faltaba, ¿verdad? Que ni haciendo el sis. En fin, chicos y chicas, con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado tanto como a mí. Y os hayáis reído. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.